La Iglesia de los Demonios La Iglesia de los Demonios En el siglo XIX, sin embargo, la feria dedicada al santo patrón de Tricase, San Vito Mártir, se programó cada 15 de junio. La arquitectura particular con una forma octogonal ciertamente ha influido en el nacimiento de antiguas leyendas. De hecho, según algunas historias de los habitantes de Tricase, el edificio fue construido por el diablo, a petición del viejo príncipe.